Noticia de último momento, accedemos a www.diario21.tv porque hubo un fallo a favor de las provincias nacionales. Nación deberá asumir toda la rebaja de IVA y ganancias. La Corte Suprema dictó este martes una medida cautelar en contra del Estado Nacional y obligó al gobierno a asumir las rebajas del IVA y el impuesto a las ganancias que anunció el presidente Mauricio Macri sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias. La mayoría compuesta por los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati dio lugar a un reclamo de la provincia de Entre Ríos y dictó la misma resolución para el resto de los distritos que iniciaron demandas. Entre ellas Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Las provincias impugnaron los decretos 561 barra 19 y 567 barra 19 que firmó el presidente Macri. El primero subió el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia y alivió la carga impositiva para los autónomos. El segundo bajó a 0% la alícuota del IVA para alimentos de la ganasta básica hasta el 31 de diciembre. Ambos impuestos son coparticipables, por lo que una parte de lo que se recauda baja de manera automática a provincias y municipios. La medida cautelar no resuelve el reclamo de fondo, la inconstitucionalidad de los decretos, pero obliga así al Estado a no reducir esa masa de recursos coparticipables hasta que se dicte una sentencia definitiva. Reiteramos entonces, noticia de último momento, fallo a favor de las provincias. La Nación deberá asumir toda la rebaja de IVA y de ganancias en materia coparticipable. Más información en www.diario21.tv